Y esto es para ti, Costellita Costellita bonita, con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Y ahora sí, nos vamos a gozar y a vacilar Y con el cuarteto continental ¡Vamos! 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 Quisiera tener alas para volar a tu lado ¡Vamos! Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Así, 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 costeña ¡Costeñita bonita! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!